Bienvenidos al sorteo 60-71, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Rizaral de Funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a conocer el resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador número 1, 7, 9, 5. El resultado lo verificamos juntos, gana el 17-95, 17-95, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Anserma, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.